Hoy Hoy andando los caminos que me ha marcado el destino Con ilusión de algún día poder volver a mi pago Y encontrarme en esas grandes carreras que son todo un halago Se me hace que ya lo veo al amigo Mario Arias Que va copando la parada Pues corre la amamentada llamada la porteñita Y después de la largada que oye un fuerte griterío Y un reventar de cuerte Una polvareda al aire Que el viento lo desparrama Música 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 Música